En la segunda fase del proyecto de salud Mesoamérica se propuso reducir el embarazo en adolescentes en las regiones Brunca y Huetar, Caribe, pues son las zonas que se mantienen ubicadas en la última parte de escala del Índice de Desarrollo Humano para Costa Rica durante el año 2015. Así se dio a conocer este miércoles un acto que se llevó a cabo para dar los arranques de la segunda etapa. Esta meta se debería traducir en la disminución de dos aspectos fundamentales para las áreas de salud priorizadas en esa iniciativa. El número de nacimientos en madres adolescentes entre los 10 y 19 años y la reducción del porcentaje de mujeres con dos o más hijos antes de los 19 años de edad. Estas áreas fueron seleccionadas dado que siguen presentando indicadores de evidentes desventajas de acceso que limitan el disfrute de una vida con salud integral y de posibilidad real de ascenso en la escala económica y social. En la zona sur están Cotobrús, Osa, Corredores, Buenos Aires y Golfito. Es un proyecto fundamental en el desarrollo de las comunidades de este país que trata de prevenir y trabajar con mujeres adolescentes, previniendo el embarazo en la adolescencia y trabajando con las mujeres que ya son madres adolescentes, buscando retardar el nacimiento de ese segundo hijo. Este es un tema típico de los países latinoamericanos y de muchos otros países del mundo en donde las maternidades tempranas perpetúan a las mujeres en la pobreza, en la exclusión y las desigualdades. No es realmente una casualidad que nosotros tengamos una feminización de la pobreza tan grande en este país debido a que muchas de las mujeres que se convierten en madres a edades muy tempranas no logran terminar su educación secundaria. Para el logro de esta meta será necesario una coordinación y articulación interinstitucional, estableciendo alianzas locales con instituciones claves como escuelas, colegios en Sinaí y las oficinas del PANI. Y esto significa que están destinadas toda la vida a tener los trabajos más mal pagados, son puestos no calificados en los cuales tendrán que continuar con esa cadena de pobreza que muchas veces también lo vemos que lo vivió su madre, su abuela. Por lo tanto nosotros queremos hablar con claridad, con respeto, pero con firmeza sobre todo el tema que significa la educación sexual, la prevención del embarazo, la prevención de las ITS que son las infecciones de transmisión sexual. La intención no solo es apoyar la referencia a adolescentes a los servicios de salud, sino ampliar y brindar con mayor oportunidad la oferta especializada de sus servicios a la población. Con mucha firmeza, con mucho amor, con mucho deseo, cuando queremos ser madres, con quién queremos ser, cómo queremos que se ejerza una paternidad responsable. Mayoritariamente los padres de estos bebés que nacen de madres adolescentes son hombres mayores, no son adolescentes, embarazando a chicas adolescentes. Por lo tanto aquí hay una responsabilidad muy compartida en donde tenemos que trabajar también la construcción de las masculinidades. Para el sector salud el desafío principal inmediato es lograr que los y las adolescentes incrementen su asistencia en un 60% a los cebais. Para ello es necesario entregar mensajes de su comportamiento sano y seguro en materia de salud sexual y reproductiva. Bueno, en el contexto legal nosotros no tenemos nada en específico en este sentido. Por el momento existe un proyecto sobre salud sexual y salud reproductiva que está en discusión en la Asamblea Legislativa, que yo lo planteé siendo diputada ya hace varios años y esto significa que podemos tener clínicas para adolescentes, consejerías para adolescentes, establecer niveles de privacidad después de los 16 años, la búsqueda de anticoncepción, una serie de elementos. Mesoamérica se puso en marcha en el 2003 y busca contribuir a la reducción del embarazo en los adolescentes.